En el despuntar del alba duerme tibia la atarraya los marinos canturriando alegres por la jornada y en el verde azul del agua las gaviotas se van dadas por la fiesta de la pesca de risas engalanadas Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años se agigantan los destellos con la luz de la mañana y una estrella solitaria anuncia su retirada y entre voces los veleros van jugando con el viento melodías de querencia, el alma de sueños viejos Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años a la espuma con el día, invitando a los paseantes a la feria de colores, de peces al sol radiante y las mujeres salobres, de mar y de sales plenas cubren sus maras de gloria, sustento de voces nuevas Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años se despiden los marinos, los marchantes, las playeras y la costa fulgurante celebra su luz entera y los cantos mañaneros van borrando la faena con la brisa del descanso, que añora la paz serena Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, cuarto de mis años No, 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 no